La Fundación Huellas de Vida denuncia en comprensión de vecinos del Centro de Atención de Animales ubicado en el corregimiento del bolo, donde se presentan constantes inconvenientes, pues desarrojan basuras y elementos que podrían afectar el bienestar de los animales que tienen a su cuidado. Hay amenazas de envenenar a los animales, las tenemos ya identificadas las personas, nos están tirando cosas dentro del predio, dentro del lindero, estas personas quejosas nos están generando unos problemas bien graves, nos están tirando vidrios, toallas higiénicas, caca humana, nos están tirando inservibles y nosotros tenemos las evidencias y vamos a actuar porque ya toda la vida tiene un momento. Pero pedimos sin embargo a esta comunidad que hemos atendido, hemos apoyado en la problemática que ellos tienen, en una problemática social compleja, hemos ayudado en muchas cosas. Queremos seguir ayudando como una entidad sin ánimo de lucro, no estamos buscando nada, simplemente los intereses es el bienestar de los animales y exigimos el respeto. El presidente de la fundación asegura que cumplen con la normatividad y adecuaciones necesarias. Estas personas colocaron una tutela, la ganamos la tutela, y pues estas personas son los generados del problema, son ellos mismos. Hasta el momento lo que estamos haciendo es estrictamente defendernos, cumplir con lo de ley y solicitamos, como lo estamos manifestando, no violencia. Casos como este se presentan con frecuencia por falta de comprensión en la comunidad. Es necesario recordar la importancia de proteger a los animales de situaciones que puedan lastimarlos. Aquellos que los agredan podrían pagar hasta siete años de cárcel.